Hola que tal y bienvenidos a este nuevo video tutorial donde les presentaré una propuesta para trabajar un diseño en línea Primero que nada hay que poner la materia, cual es la materia principal y su conexión con otras materias que puedan estar dando Posteriormente el tema a abordar y que conexiones tiene este con la vida diaria Como es que este se puede ir utilizando Posteriormente los objetivos, que se desea hacer y como es que se va a explicar a los alumnos Posteriormente tenemos las actividades, en esta vamos a trazar la ruta crítica de manera detallada Para que los alumnos puedan acceder a ella después en otro documento que ustedes puedan enviar por correo Posteriormente tomar las aplicaciones o páginas web, que páginas web vamos a utilizar o que aplicaciones se pueden utilizar Y si es que hay alguna serie de videos o tutoriales para que se puedan explicar de mejor forma Y también la evaluación Explicar al alumno como es que se hará esta evaluación Si es que es por medio de rubricas Que el alumno sepa que es lo que se espera de él Estas son algunas cuestiones que se deben de tomar en cuenta al momento de diseñar un material educativo Que se trabaje en línea Algunas recomendaciones Enviar a los alumnos los objetivos Las actividades de manera detallada de tal forma que las puedan resolver Aplicaciones o páginas web con su uso La forma de evaluar, como les comentaba anteriormente, que es muy importante tenerla en cuenta Y si se puede tener una presentación de PowerPoint como apoyo Para que los alumnos puedan resolver las tareas que les encarguemos Enviarlas por correo Y también tomar en cuenta Que habilidades tienen nuestros alumnos Y que posibilidades tienen de ocupar la tecnología Bueno, espero que este pequeño video les haya resultado de su agrado Los saludo a su amigo el ineducable Nos vemos después ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!